en el área de Villanueva. Por favor, presten mucha atención porque seguimos hablando y situándonos en el área de Villanueva. De hecho, Dalia Santos nos sigue informando al respecto. Vea nada más cómo se ha reportado a esta hora a las autoridades una camioneta abandonada en la 45 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. Todo esto con sentido a la ciudad de Guatemala. La Policía de Tránsito de Villanueva ya coordinó con los agentes de la Policía Nacional Civil para que llegaran al lugar y se determinara a quién pertenece esta camioneta que fue abandonada. Lo primero que se tiene que ver es si la misma tiene reporte de robo, a quién pertenecía y, por supuesto, verificar alguna cámara de seguridad o si se logra determinar el recorrido de la misma. Alguna cámara de videovigilancia que haya captado el momento de las personas quienes dejaron este vehículo allí abandonado. O puede ser que también esta camioneta tenga reporte de robo y después de utilizarla para lo que los delincuentes la necesitan, la hayan dejado precisamente allí abandonada. Vamos a ampliarle la fotografía para que usted pueda observar el número de placa en esta ocasión. Esa es el número de placa de esta camioneta por si usted la conoce, se le hace familiar, es de algún amigo o incluso puede llegar a ser hasta suya que nos está sintonizando y en algún momento se la robaron. Pues vea nada más en dónde fue localizada en la 45 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. Esta es la información que se tiene hasta el momento. Esta camioneta de color, esta camionetilla de color negro, pues aquí tiene nuevamente las placas de circulación. Fue encontrada en la calzada Raúl Aguilar Batres abandonada. Le repito, las autoridades ya están en la escena para poder investigar a quién pertenece esta camioneta. Por supuesto, ver si hay reporte de robo o definitivamente alguien la dejó en este lugar. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? La investigación ya ha iniciado. La investigación ya ha iniciado.